Para este ají necesitamos cebolla cabezona, cebolla larga picada, tomate, puede ser picado o rallado. Huevo cocido y cilantro picado. Revolvemos todo muy bien. Añadimos jugo de limón. Y ají al gusto. El que prefieran. Y sal. Y por último añadimos aguacate picado. Mezclamos todo muy bien. Y así ya queda listo nuestro riquísimo ají casero. Lo puedes acompañar con yuca, con empanada, con lo que prefieras. Si quieres conocer más recetas como estas, no olviden seguirnos. Y ya está listo nuestro riquísimo. Y ya está listo nuestro riquísimo. Y ya está listo nuestro riquísimo.